¿Qué es la BPA? Bueno, las BPA que se iniciaron en el año 2017 fue una política novedosa, digamos, en Córdoba, porque no había, como decimos nosotros, un espejo donde mirarnos, así que hubo que hacer bastante experiencia en la misma aplicación. Por suerte, más de 50 instituciones que conforman el Consejo Consultivo fueron acompañando y definiendo los aspectos que queríamos estimular y reconocer. En definitiva, este es un programa de promoción que trata de estimular y reconocer que el productor, como decía Antonio, es que hace bien las cosas. Elegimos siete prácticas que estaban vinculadas y lo que nosotros queríamos promover, y sobre todo que era el tema de este cambio de modelo productivo, fruto de la situación de contexto climático, se hacía necesario reconocer y estimular, por ejemplo, la rotación de cultivos, por eso el programa Pintemos Verde Córdoba estaba vinculado a esto, el tema de la implantación de gramíneas. Había dos aspectos que recién se mencionaban, una era reconocer y estimular a aquel productor asociado, siempre decíamos, un productor quizás asociado, un productor comprometido, ustedes lo ven con los consorcios, no es lo mismo un productor independiente, autónomo, que no se involucra, a un productor que participa, ya sea un consorcio, sea una institución, sea un grupo de cambio rural, sea un grupo CREA, lo que pueda. Ese productor nos parecía que estuviera asociado y había que reconocerlo, y también hicimos más de 150 capacitaciones en toda la provincia, que estaban vinculados a distintos cursos que habíamos implementado, con las asociaciones tanto del colegio de ingeniería agrónoma, el colegio veterinario, tenían que vincularse, digamos, a un camino que habíamos transitado para tratar de que la producción en definitiva sea mucho más sustentable. Esto que siempre se dedico en los discursos a ser sustentable la producción, no solamente desde el punto de vista económico, sino social y sobre todo ambiental, había que ponerlo en un programa de promoción. Esto es buenas prácticas agropecuarias, fue exitoso, al principio la gente tuvo un poco de temor porque todo lo nuevo y si era por vía digital era mucho más difícil, pero en definitiva me parece que se fue comprometiendo el productor. También es bueno observar que este programa abarca todas las producciones y todos los productores. Teníamos productores grandes, medianos, pequeños y pequeñísimos, como los que estaban integrados en la PENOC, por ejemplo los campesinos en el Arco de Noruega de Córdoba, y todas las producciones, la hortícola, hasta las producciones más extensivas. Este desafío nos hizo transitarlo ahora para este año en un camino distinto, porque el gobernador puso más recursos, 100 millones de pesos, para seguir reconociendo buenas prácticas. Serán algunas las mismas y serán otras las que agreguemos, pero creo que ya es una política pública que está siendo mirada por el resto de las provincias y por el país. Me parece que es un camino que no se vuelve atrás, porque todos estábamos los tres hablando de lo mismo, que es una producción más sostenible en el tiempo. Y para eso, desde el Estado tenemos que acompañar a que sea posible. Así que nosotros me parece que es un camino importante, el productor lo ha tomado, y eso es lo más importante que el productor se haga cargo, no solamente que sea una política que esté vinculada al Estado. Por eso creemos que, en definitiva, cuando esto se promueve en el tiempo, va a terminar siendo una política mucho más universal, que a lo mejor a través de mecanismos impositivos, como el Impuesto Inmobiliario Rural, pueda hacer premiar al productor, pero también castigar a aquel productor que hace las cosas bien. Porque tener un campo, ser propietario o productor, y producir alimentos, no es solamente una cuestión personal o subjetiva. Me parece que uno tiene un compromiso, una carga social muy fuerte, y por lo tanto ya pasa de ser un mero actor individual a tener un compromiso muy fuerte en la sociedad.